¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, abusadora? La mujer que tuve me dejó, tuve, se me fue Ahora ella quisiera volver ¿Qué hiciste, abusadora? 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 ¡Abusadora, abusadora, abusadora! ¡Abusadora, abusadora, 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 abusadora! ¡Abusadora, abusadora, abusadora, abusadora! ¡Abusadora, abusadora, 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 abusadora! ¡Abusadora, abusadora, abusadora, abusadora! Estamos aquí al lado, en la Bohemia, ¡vecha! Oye, fuerte el aplauso para Javi Victoria y su orquesta. ¡Y se lo quito! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! Fuerte el aplauso para Javi Victoria y su orquesta.